Jesús, no permita que sus egos para convencer a usted, que pide a los que están en los reinos espirituales es una pérdida inútil de tiempo y esfuerzo. Noviembre 21, 2015, por One Smart Man. Jesús, todos somos uno. Este es el mensaje que necesita ser golpeado a casa, una y otra vez. ¿Por qué sigues olvidando esto como sus cuerpos dibujan casi constantemente su conciencia, sus necesidades individuales sin fin y exigen su atención? Son únicos vehículos que ha elegido para habitar temporalmente mientras se somete a una experiencia de la Tierra. Ellos requieren un poco de atención, ya que tienen necesidades, pero al parecer le han convencido de que, a menos que asista a ellos en todo momento, el registro con ellos sin cesar para ver cómo se sienten, que se convertirán en muy enfermo y se descomponen. Incluso han convencido a algunos de ustedes que son cuerpos. La aseguro que usted no es. Usted tiene órganos que le permiten seguir los caminos de la vida que ha elegido antes de encarnar, y que le proporcione los medios físicos a seguir ese camino. Pero su principal propósito en la Tierra es evolucionar espiritualmente. Usted siempre ha sido y siempre será seres espirituales, y usted está en la Tierra para elevar los niveles vibratorios de sus cuerpos para que puedan alinearse con el espíritu. Al lograr este objetivo va a ser capaz de moverse, ya sea en los reinos físicos o no físicos con o sin sus formas corporales. Usted será capaz de asumir o desestimar su forma humana voluntad para adaptarse a la ocasión. En la Tierra o en algún otro medio físico, puede adaptarse a usted a llevar sus cuerpos, mientras disfruta de la compañía de los demás, disfrutar de la comida, disfrutar de actividades físicas, o simplemente oler las rosas, mientras que se activa una experiencia de la individualidad. En los reinos espirituales que usted será capaz de fusionarse totalmente, con otros seres en muchos variados emprendimientos cooperativos creativas y completamente armoniosas, por ejemplo haciendo música como un coro o como una orquesta. Las posibilidades que se abrirán para usted, a medida que evolucionan y siguen para elevar las frecuencias de campo de energía de sus formas físicas, para resonar con niveles cada vez más elevados de la conciencia espiritual son infinitas, infinito, y siempre lleno de alegría. Queda para el futuro para ti, cuando te despiertes del sueño ilusorio que ha traído tanta decepción, el dolor y el sufrimiento. Es impresionante las perspectivas para las aventuras creativas y estimulantes que le ofrecerá. Creación divina y eterna de Dios es su hogar. Es donde usted pertenece, es donde usted está siempre presente en la felicidad infinita y la alegría. Usted ha perdido momentáneamente la conciencia de ese estado maravilloso, a medida que juega dentro de los límites delineados por los límites y restricciones que la ilusión impone a usted, pero cuando se despierta, todos los límites y restricciones se habrá ido. Nunca hubo ninguna. No son más que ficciones de la imaginación colectiva, y muchos en la Tierra están ahora en el proceso de disolución de las barreras reales de su conciencia siempre presente de la alegría infinita. Las vidas que está actualmente de liderazgo como los seres humanos en la Tierra son muy importantes. Cada ser humano en la Tierra en cualquier momento de la historia de la Tierra, está ahí por su propia elección en la que han sido guiados por la sabiduría de sus mentores espirituales. Como te he dicho tantas veces, al igual que muchos otros, nunca están solos. Estar solo es imposible porque todos son uno con Dios. Su vida humana es una oportunidad de aprendizaje maravillosa. No ingresó a la ligera, durante el cual en todo momento se tiene acceso a sus guías y mentores espirituales, seres que te quieren mucho y han estado observando durante lo largo de su existencia humana. No dude en recurrir a ellos en cualquier momento, ya que siempre están disponibles y listos para responder de inmediato a sus llamadas. A medida que el proceso de despertar que la humanidad está experimentando continúa intensificándose, habrá periodos en los que te sientes perdido, ansioso, incluso amenazados, por lo que cuando eso sucede, pedir ayuda inmediatamente. No juzgues a sentimientos tales como signos de debilidad, que usted necesita para hacer frente sin ayuda, por ustedes mismos solos. Por ustedes solos no pueden hacer nada, ya que la Biblia le ha dicho, pero con Dios todas las cosas son posibles. Esa es la verdad, porque usted es uno con Dios, nunca está solo, por lo tanto, de hacer algo por sí sola es imposible. Sin embargo, puede negarse a reconocer la presencia de los que están en los reinos espirituales, que están con usted constantemente para ayudarle, y al parecer ir en él solo, ya que se basan en sus egos fuertes y vociferantes que te guíe. Pero todos ellos son impulsados por el miedo, siempre. No es todo el material de publicidad ofrecida por los medios de comunicación, en constante dibujar su atención a las graves consecuencias que se esperan. Si usted no sigue la orientación y el asesoramiento que sus llamados expertos tendrían, ¿que usted cree que es esencial para su bienestar? Usted sabe que sus únicos motivos son de persuadir a comprar cosas para que puedan obtener un beneficio. Pero, siendo inundado por las agendas de miedo impulsada de los medios de comunicación, es muy fácil para que usted consiga atraído más profundamente en la ilusión, donde es muy difícil para que usted pueda aquietar sus mentes y sus egos y escuchar a la guía espiritual que siempre está disponible. Por lo tanto, por favor, dejar de lado el tiempo todos los días para ir a su interior a su santuario sagrado donde la luz de las quemaduras del amor de Dios para siempre. Solo se sientan en silencio y permitir que los pensamientos de carrera que fluyen a través de su mente desaparecen, simplemente no comprometerse con ellos. Sin embargo, toma la práctica y la persistencia de su parte, pero le aseguro que usted encontrará que es bien vale la pena el esfuerzo. Cuando usted persiste, refuerza su intención de escuchar la voz de Dios, que está siempre con usted, y es su intención persistente para oír, que queten y someter sus egos suficientemente para que usted escuche. Aquellos de ustedes que leen y resonan con cualquiera de los muchos mensajes canalizados edificantes e inspiradoras que se publican en la web en todo el mundo, están haciendo las tareas que encarnó a hacer, porque al leer estos mensajes, a fortalecer su propia decisión de ser amoroso en absoluto veces. Sin embargo, si por alguna razón usted se cae lejos y el abandono de sus prácticas espirituales, usted tiende a ser arrastrado hacia abajo en el miedo y la ansiedad que es endémica dentro de la ilusión, y usted se convierte en mucho menos eficaz en la difusión del amor que son en la Tierra a compartir y ampliar. Sentimientos u ondas de miedo y ansiedad, cuando reconocidos en lugar de ser negados y enterrados bajo una bravura egoíco, pueden servir como recordatorios que usted necesita para solicitar la ayuda de sus guías. Su asistencia ayudará a despejar las líneas obstruidas de comunicación entre usted y sus mentores en los reinos espirituales. No permita que sus egos para convencerte de que pidiendo a los de los reinos espirituales es una pérdida inútil de tiempo y esfuerzo, porque nunca escuchan o te contestan. Usted siempre son escuchadas, y siempre está contestado. Ir dentro y hacer de su espacio personal santa un refugio en el que se puede escuchar a sus guías, y ser poderosamente refrescado y vigorizado por sus campos de energía amorosa que se fusionan con la tuya. A continuación, usted encontrará que usted tiene la fuerza, la energía y la motivación para demostrar el amor en acción una vez más, mientras ayudas a traer proceso de despertar de la humanidad con su gloriosa conclusión. Su hermano amoroso, Jesús. Su hermano amoroso, Jesús.